¿Cómo estamos? ¿Cuál es la primera prioridad que se tiene en Japshán? La primera prioridad que nosotros tenemos es agua, pues. Entonces, tenemos un proyecto que estamos gestionando y felizmente está en la lista ya del Ministerio de Vivienda y Riegos. Pero eso no va a salir mientras ustedes nos incorporan en la EPS, eso ya lo he entendido. Exactamente, y justamente yo el 25 de julio ya tengo para determinar esa situación de Japshán. ¿Va a ser un elefante blanco? ¿Va a ser eso si ustedes no se incorporan? Exactamente. ¿Y ahí cómo va ese avance? Bueno, ese avance, bueno, el 25 de julio yo tengo una asamblea y se determina con la aceptación o la no aceptación de los asociados. ¿Pero ya están haciendo un trabajo de sensibilización o no? Por supuesto, claro, por supuesto. Tiene que ver, sí, estamos haciendo. Y a la vez, pues, ya por el colapso del sistema, también la gente tiene que entender que no tenemos otra alternativa, que el Estado tiene que intervenir, hacer un proyecto grande. ¿La gente no quiere eso o sí quiere? Bueno, ahí está equilibrado las opiniones. ¿Al final la propia necesidad les va a obligar? Por supuesto, eso es innegable. ¿Qué cantidad de asociados tienen ustedes? Nosotros tenemos 3.200 asociados. Pero la legal, la legal, ¿cuánto debe ser? Este, bueno, llega a 3.500 aproximadamente. Bueno. Gracias. Gracias.